¡Eso es muy bien! ¡Me va a ser padre, mi! ¡Tres, cuatro! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Nada! Ese montecito, ese montecito Ese montecito, si no se mueve sin siga Ese montecito, ese montecito Ese montecito es para gozar la vida ¡Muévelo, que muevelo, que muevelo! ¡No le permite el paso al paisa, nena! ¡Muévelo, que muevelo! ¡Muéve, nena! Ese montecito, ese montecito ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Ese montecito que Dios te dio Es para que se lo coman los pasanos Ese montecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Ese montecito que Dios te dio Es para que se lo coman los pasanos Ese montecito que Dios te dio ¡No le permite el paso al paisa, nena! ¡Muévelo, que muevelo, que muevelo! ¡Muévelo, que muevelo, que muevelo! ¡Muéve, ey, 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 ey! Ese montecito Ese montecito ¡Muévelo, que muevelo! ¡Muévelo, que muevelo, que muevelo! Ese bontecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese bontecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Ese bontecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese bontecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Ese bontecito, ese bontecito, ese bontecito si no se mueve se oxida Ese bontecito, ese bontecito, ese bontecito es para gozar la vida Nena, nena, es un movimiento, nena Nena, ese botecito, que muevelo, que muevelo, que muevelo Nena, ese botecito, ese botecito Ese botecito, ese botecito, ese botecito Y a veces de bailar su la suela